Esta es la historia de Caperucita Amarilla y empieza así. En la planta baja del edificio más alto de la ciudad vive Caperucita Amarilla. Su papá es el vigilante de un estacionamiento de coches y su mamá trabaja en un supermercado. Muchos canarios vienen a ver a Caperucita Amarilla porque ella siempre pone migas de pan en el borde del balcón y así se han convertido en grandes amigos. Los canarios acompañan a Caperucita Amarilla por toda la ciudad. Caperucita Amarilla tiene que llevarle una caja de plástico amarillo con limones y una botella de aceite de oliva a su abuela. Para ir a la casa de la abuela, Caperucita tiene que cruzar toda la ciudad y eso es muy peligroso a causa del tráfico. Pero Caperucita tiene guardado un secreto que solo comparte con sus amigos canarios. Mientras Caperucita Amarilla caminaba por la ciudad, ahí estaba, ante el semáforo, un lobo al volante de un coche. El lobo la miraba a Caperucita Amarilla con ojos extraños y le dice, ¿Querés venir a dar una vuelta conmigo, bella niña? Caperucita sintió mucho miedo y ante una señal que solo ella y sus amigos canarios conocían, los canarios llegaron y comenzaron a volar alrededor del semáforo. Nadie podía ver nada. Y el tráfico fue terrible, por eso el lobo no pudo avanzar con su auto y Caperucita Amarilla caminó tranquila por la calle. La abuela de Caperucita Amarilla vive en el último piso del edificio más viejo de la ciudad. Caperucita se quedó un rato en la casa de su abuela. Y su abuela le contó un cuento, el cuento de Caperucita Roja. Mientras Caperucita Amarilla vuelve a su casa, piensa en el cuento de Caperucita Roja que le contó su abuela y dice, ¡Pobres chicos! ¡Qué miedo daban esos cuentos! Caperucita Amarilla ahora ya no tiene miedo del lobo, porque sabe que puede contar con la ayuda de sus amigos canarios que la siguen a todos lados. Y colorín amarillo, este cuento amarillo se ha terminado.